¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de trabajando rápido con Photoshop Donde vemos el flujo de trabajo de Photoshop y cómo podemos trabajar más rápidamente todas nuestras fotografías Nos encontramos en nuestro capítulo único y vamos a ver el tema seleccionar capas y reordenarlas Me voy a acercar a esta fotografía, vamos a ponerlas acá para que veamos bien lo que vamos a hacer Y recuerden ustedes, quiero trabajar por ejemplo con lo que es hacer un ajuste al sombrero Recuerden ustedes cómo lo hacemos Aplicamos en el caso de Windows La tecla Control en el caso de Mac, la tecla Comando, estamos en la herramienta de movimiento Y hacemos clic y vean cómo pasamos rápidamente aquí A este sombrero quiero ponerle un ajuste, entonces me voy a ir aquí arriba, le hago clic Y quiero poner como ajuste de esto, quiero poner un color a la calavera, verdad Por ejemplo quiero bajar el color, pero me pongo a ver que empieza a cambiar todo lo que es la fotografía Y no puedo solo manejar el sombrero, aunque el ajuste se haya puesto arriba del sombrero Pero cómo hacemos para que nada más se aplique el sombrero Hay dos formas Una, aplicar la tecla Alt o Option Ir aquí a la división, vean aquí, aquí donde está mi mouse, es muy importante Vean cómo cambia, hacerle clic y ahora solo se aplica el sombrero O en otro caso, aquí mismo, ir a esta parte y hacer clic aquí Y vean cómo cambia Una vez hecho esto, ya se aplica solo el sombrero Entonces quiero manejar lo que es el sombrero Vamos a acercarnos un poquito más Y vamos a poner colorear Y fíjense cómo quiero cambiar lo que está en el centro Vamos a, vean cómo lo estoy cambiando La calavera, vamos a ponerla como un amarillo Vamos a saturarla, miren Y ya le cambiamos el color Y solamente se aplicó a lo que es el sombrero Vean ustedes el signo aquí del lado derecho Cómo pudimos lograrlo Vamos a cerrar esto Y ahora quiero mostrarles y hablar un poquito de la opacidad Voy a manejar ahora el título Dice capas, entonces lo señalo Y lo que vamos a trabajar es aplicarle un efecto Acuérdense cómo, doble clic, aparece esta parte Y nos vamos a lo que es trazo En trazo le hacemos clic y fíjense cómo ya tiene un borde Que lo pudimos haber manejado de otra manera Vamos a señalar el trazo Ahí tienen este color Puedo hacerle clic y designar otro color Fíjense ustedes, puedo ponerlo verde Fíjense Vean cómo puedo cambiarlo Puedo poner blanco Pero yo en este caso voy a escoger el color de la calavera Entonces vean cómo saliendo de aquí Me voy a la calavera, le hago clic Sale lo que es una herramienta de gotero Le hago clic y toma el color de ahí Y le pongo ok, y yo puedo hacer el tamaño Vean, más grueso O más delgado Como yo quiera Vamos a ponerlo por aquí Que esté delgadito Vamos a ponerlo así Yo creo que así estaría bien Porque así se nota Y también podría yo manejar la opacidad acá Vean Vamos a dejarlo así Ahora bien Si queremos manejar la opacidad muy rápidamente Acuérdense ustedes Manejamos un número, por ejemplo Pongo 4 Y vean cómo la opacidad en la parte de aquí Donde está mi mouse Cambió a 40 Voy a poner otro número Voy a poner 60 O 6 Y vean cómo cambia Puedo poner 0, 0 Y desaparece Si pongo un solo 0 Aparece nuevamente Ahora bien Si quiero yo manejar el relleno Que está aquí abajo Donde está mi mouse Relleno Es la misma operación Solo que aplicando la tecla de mayúsculas Lo voy a hacer Mayúscula Y vamos a poner 5 Y vean cómo Está desapareciendo Lo que está en negro Le voy a poner 0 Y vean cómo reaparece Le voy a poner 0, 0 Y vean cómo Queda completamente transparente Y esto es una forma de poner La cantidad que nosotros querramos En este flujo de trabajo Que tenemos Donde estamos trabajando Rápido Photoshop Entonces a este caso Le voy a poner 90 Por poner un número Y ahí tienen ustedes La forma rapidísima De trabajar Con la opacidad Y el relleno No debemos olvidar Que si nosotros Lo queremos hacer De una forma manual Pues podemos ir aquí Donde dice opacidad Hacer clic Y manejar el control De opacidad Vean ustedes Cómo lo estoy manejando Y también puedo manejar El de relleno Aquí Vean ustedes Pero es muy conveniente Que conozcamos Los tips Que podemos manejarlo Por números Que se vuelven Atajos Muy rápidos Para trabajar Ahora Vamos a ver Otro tipo de atajos Que tienen que ver También con nuestro teclado Si yo quisiera ir Hacia abajo Señalando Las capas Sin tener que Señalarlas Con el mouse Podemos hacerla Con Nuestro teclado En algunas computadoras La tecla Son las Los brackets O las Los símbolos De paréntesis Aquí se los dejo Para que ustedes vean En el caso De Mac Es Option Más Bracket Derecho Y en el caso De Windows Es Alt Más Bracket Derecho En otras computadoras Son En el caso De Mac Option Y lo que es La tecla De punto O la tecla De coma Entonces vamos a hacerlo Vamos a utilizar El bracket En el caso De Windows Como les dije Alt Más Bracket Derecho Mac Option Más Bracket Derecho Entonces lo hacemos Y vean Como voy bajando Como yo quiera Y vuelvo a empezar Fíjense ustedes Fíjense En algunas computadoras En algunas computadoras Option O Alt Más El signo De coma Si yo quiero ir al revés Es el bracket Izquierdo O O En unas computadoras El punto Que aparece En nuestro Tablero Y vamos Para arriba Vean ustedes Aplicando Las teclas Que les estoy diciendo O las teclas De Alt Más Bracket Izquierdo O Option Bracket Derecho Ya sea que quieran Ir hacia abajo O hacia arriba Quiero mostrarles Ahora Unos atajos Muy buenos Vamos a suponer Vamos a mover Al pajarito Vamos a ponerlo aquí Y fíjense Como queda Detrás Está detrás Porque del lado derecho Como podrán ver Se encuentra aquí Para que estuviera Encima de las capas Tendría yo que pasar El pajarito Hacia arriba Y tendría yo que tomarlo Y Pasarlo De esta manera Vamos a pasarlo Hasta acá Ya quedaría en frente Pero Hay otra forma De hacerlo Les quiero mostrar Son las teclas En el caso de Windows Control Más Bracket Izquierdo Y en el caso de Mac Comando Más Bracket Izquierdo Fíjense Lo voy a hacer Para que ustedes Lo vean Entonces Lo hacemos Vean ustedes Y como va subiendo Vean ustedes Vean como va subiendo El pajarito Y ya Lo tenemos en frente Para bajarlo En el caso de Windows Control Más Bracket Derecho Para el Mac Comando Más Bracket Derecho Vamos a hacerlo Para que ustedes Vean Y vamos A bajarlo Como les decía Y lo vamos Bajando Fíjense ustedes Y ahí está nuevamente Donde Se encontraba Fíjense Lo fabuloso De manejar Atajos Esta es una forma De trabajar Más rápido Y nuestro flujo De trabajo Sea más efectivo Ahora bien Si queremos Que nuestro pajarito Vamos a cerrar Acá Para que ustedes Lo vean mejor Si queremos Que nuestro pajarito De golpe Vaya hacia arriba Sin tener que pasar Por todos También hay un atajo En el caso de Windows Es Control Más Shift O sea Mayúsculas Más Bracket O paréntesis Izquierdo En el caso de Mac Es Comando Más Shift O mayúsculas Más Bracket Izquierdo Si quieren ustedes Que regrese de golpe Es al revés Usando El bracket Derecho Con las mismas teclas Que son Control Más Shift O comando Más Shift Y el bracket Ya sea izquierdo O derecho Lo voy a hacer Para que ustedes vean Ahí tienen Como me fui Hasta arriba De un solo golpe Quiero bajar Pongo el otro bracket Y bajo Completamente Vean ustedes Que rápido Y estas son formas De trabajar Rápidamente Vamos a dejarlo Aquí arriba Vamos a regresar Al pajarito Donde se encontraba En el hombro Aquí donde estaba Ahí tiene Muy bien Todos estos Atajos Este flujo de trabajo Que les he mostrado Donde se hace Todo más rápido A veces es muy conveniente Cuando tenemos Infinidad de capas Y necesitamos Movernos Rápidamente Así que Practiquen Con todo esto Y esta es una forma También Donde nuestro flujo De trabajo Será Más rápido Trabajando Con Photoshop Si te gustó Este tutorial Te pediría Que me ayudes A compartirlo Para que más personas Se beneficien Con esta información Que es gratuita Si te gustó Regálame un me gusta Y si no te has suscrito Suscríbete ahora Te espero En nuestro siguiente Tutorial de Photoshop Donde estamos Abarcando el flujo De trabajo Para ver Las formas Y tips Y trucos Donde podemos Trabajar Más rápido Con Photoshop Muchas gracias A todos Por su atención Y hasta luego